Hoy les quiero contar que en mi pecho se mueve La más grande emoción que en mi pueblo se siente Este cielo celeste, que el corazón remece No se obliga a cantar y a saltar y a saltar Que esta barra se entiende Siente nuestra pasión, este sueño es la fuerza Desde el rima que voy, disciplina y entrega La vuelta va a parar, es mi tiempo cambió Hola amigos, ya estamos aquí desde el Estadio Nacional Para llevarles las incidencias del partido Que disfrutará nuestro equipo Deportes Cristal vs. Subminense de Brasil Este sueño es la fuerza, es el rima que voy Disciplina y entrega, la vuelta va a parar, es mi tiempo cambió Este voto impuestar es mi voto, no hay que no gritar un gol Porque el mar es triste, cuando llega la risa Que se les despecibe ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! 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 ¡No, 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 no!